Chicha por doquier, algunas más azucaradas, otras con más hielo, pero pasan la prueba. Se ha convertido en un emprendimiento en la crisis venezolana. La chicha de Tucupita la han hecho en varias formas, pero la chicha que yo conozco de muchacho, es la chicha normal, normal que no se le echa esos argumentos. De muchas cosas que se les pone, pero la juventud de ahorita, bueno, se va adaptando a ese tipo de chicha. Otros asoman nuevas formas de preparación. Bueno, la chicha en sí en sí, la chicha es buena, pero no todas las chichas. Bueno, si supongamos, la chicha buena es la espagueti. Pues yo soy, yo vendo chichas, yo vendo chichas también. Las chichas que yo hago de espagueti, no es porque yo las haga, pues. Pero en sí en sí, la chicha buena es la de espagueti.